El pedido se reiteró a lo largo de 8 años. Justicia para Erika, como acá lo pedían su madre y su hermana. Erika Soriano desapareció hace 8 años y siempre culparon a su pareja, Daniel Lagostena. El cuerpo nunca apareció. Así todo el Tribunal de Lomas de Zamora hoy lo declaró culpable. Y el viernes va a dar a conocer la condena. Daniel Lagostena fue condenado por el crimen de su pareja, Erika Soriano. Si bien el cuerpo de la mujer nunca fue hallado para el Tribunal Oral en lo criminal número 9 de Lomas de Zamora, no hay dudas de que él la mató. Estoy totalmente agradecida de haber llegado a esta instancia que en otros años anteriores hubiera sido impensado. Después se verá el tema de la sentencia, después se verán las apelaciones y lo que suceda, pero ya está. La víctima al momento del hecho estaba embarazada de dos meses y el día que desapareció habían ido juntos al ginecólogo a una clínica de la capital federal. El juicio había comenzado el 4 de junio y pasaron más de 40 testigos. Yo no la maté, ella se fue, insistió Lagostena en sus últimas palabras. Lagostena fue acusado de homicidio simple en concurso ideal, con aborto, en contexto de violencia de género. Lo único que lamento es no poder saber, solamente poder armar una hipótesis de todo lo que pudo haber pasado, pero bueno, por lo menos nada, se hace la justicia. Él debería haber hablado, Verónica, crees que tendría que haber contado la verdad. No podría haber hablado nunca porque es un psicópata y los psicópatas no hablan porque se creen lo que se creen, no sé, con toda esa personalidad que se la creen todas, era claro que no se iba a quebrar. Al mínimo y máximo para ese delito es de 8 a 25 años. Por las agravantes que nosotros planteamos y la fiscal ha planteado la verdad muy bien, yo creo que le van a dar 25 años. Esto fue una violación de los derechos humanos de la mujer, se plantearon como agravantes, fue un contexto de violencia familiar, hizo desaparecer el cuerpo, ocultó pruebas. Todo eso se utilizó como agravante para calificar y dar esa pena. Vamos a buscar ecos, repercusiones a esta decisión del Tribunal Oral de Lomas de Zamora. Para eso tenemos ya en uno de los móviles de la TV Pública a Fernando Alonso. Adelante, Fernando. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. No existía el femicidio tampoco, por eso uno puede llegar a pensar entonces que se va a acotar la pena de homicidio simple de 8 a 25 años. Al lado mío se encuentra Verónica Soriano. Bueno, hay algunos datos que llaman tanto la atención en el desarrollo. Primero, quiero que me digas cuál fue la impresión que te dio después de escuchar esta culpabilidad, cuál crees que es la pena que le corresponde y qué te pasó cuando dijo en algún momento la agostena, ratifico que soy inocente. No, cuando dijo ratifico que soy inocente no me sorprendió porque fue lo que dijo siempre. Más allá de que la conducta que tuvo desde un principio fue la de una persona culpable. Como dijo la doctora Arias, la perito que trabaja para la Corte Suprema de la Nación con todas sus credenciales, maestrías, posgrados y demás, que fue quien le hizo la pericia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando, de acuerdo a lo que Erika contaba. Ella decía que estaba viviendo una pesadilla. Ella lo estaba por dejar. Ella lo estaba por dejar. Y él, como dijo ella, serás mía o no serás de nadie. ¿Quién es la persona que llama por teléfono la noche, a ver, donde se supone que hubo una discusión y escuchó que estaban discutiendo? Erika y Daniel habían ido a ver al doctor Pantano, que era el obstetra que le iba a atender a Erika en el Mater Dei. Cuando salen del Mater Dei iban en viaje. Y, bueno, se comunica Laura Rama con Erika. Creo que fue la última persona que habló con ella. Una amiga de tu hermana. Sí, 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 sí. La mejor amiga de mi hermana. Y Laura automáticamente se dio cuenta por el tono de voz de Erika que algo estaba pasando. Y le preguntó si podía hablar, si estaban discutiendo. Y Erika le dijo que sí. Y entonces le dijo, bueno, entonces, ¿quién está manejando? ¿Vos o Daniel? No, Daniel, le dijo Erika. Bueno, no te preocupes, le dijo Erika que yo mañana lo de mi mamá te cuento todo. Está bien. Antes de pasarlo a Daniel López, que te va a hacer una pregunta desde el piso, déjame preguntarte si es cierto que fuiste vos la persona que encontraste la ropa de tu hermana, esa ropa que la Agostena dijo que vestía a tu hermana cuando había desaparecido. Correcto, sí. De hecho, el suéter lo tengo yo acá en mi casa. Él dijo que Erika se había ido con unas calzas negras, unas botas de media caña negra, y un suéter gris, que casualmente es un suéter que le regalé yo. El día 22 de agosto, yo llego a la noche a la casa de Daniel Lagostena, junto con dos amigas, y cuando entramos me sorprendió muchísimo porque le dije, por favor, dame los papeles de mi hermana. Y Daniel entró al dormitorio, yo lo seguí, él sacó un cajón y me dio el cajón en mano. Y ahí viste el arro. Y ahí veo el suéter colgado de Erika. Más allá de que uno puede tener más calzas o lo que sea, sé que Erika tenía solo ese suéter gris y solo las botas de media caña que yo vi, no tenía dos pares. Verónica, Daniel López, en los estudios de la TV Pública, te está escuchando. Daniel, adelante. Con todo gusto, Verónica. Te saludamos. Y, bueno, ¿qué creen que pasó con el cuerpo de Erika? ¿Y cómo valoran que la justicia, pese a no haberse hallado el cuerpo, pueda declarar la culpabilidad de la Agostena? La verdad es que, por lo que yo tengo entendido, cuando no hay un cuerpo, hay muchos igual antecedentes de casos donde hubo condenas sin encontrarse el cuerpo, más lejos el caso Brú, por ejemplo. Y tengo entendido también que teniendo los suficientes indicios se puede armar lo que es una semiprueba. Los testimonios fueron tan contundentes en cuanto a los cambios de Erika después de empezar a tener esta relación con la Agostena, incluso después de que se mudara con él, la mudanza de Florencia con el padre, con el cual nunca quiso estar, porque Erika nunca se había despegado de Florencia. Todos esos cambios y Erika dejando de maquillarse, de arreglarse, era una persona muy coqueta y la verdad es que había cambiado muchísimo, se la notaba muy triste, muy angustiada. Apareció un día llorando en mi casa con él, subió corriendo a la escalera, yo la seguí y le pregunté qué le pasaba, hacían unos días que había fallecido mi papá y Erika me dijo llorando que nada de lo que ella hacía parecía suficiente para Daniel, que él le había hackeado a la cuenta de mail, que le revisaba los mensajes de texto, que además la quería obligar a ir a vivir con él y que ella todavía no se sentía preparada para dejar a mi mamá sola, con lo cual Daniel pegó la vueltita y se fue a hablar con mi mamá y le dijo, Ester, Erika y yo queremos ser felices, queremos armar una vida y Erika no te quiere dejar sola. Así que mi mamá obviamente, pensando en lo que él le dijo y creyéndole, por supuesto, porque él no iba a creerle, habló con Erika y le dijo que quería que ella fuera feliz, así que si quería mudarse con él, que lo hiciera y eso fue lo que pasó. Conmovedor, con respecto al cuerpo y con respecto a lo que vos querés que ocurra con la Agostena, ¿de quién más? Yo quiero dos cosas, en realidad quería tres, pero una sé que no la voy a tener, que es saber positivamente, más allá de que tengo mi propia hipótesis y estoy completamente convencida, que es realmente lo que pasó con ella. Nadie se quebró, Daniel no se va a quebrar porque es un psicópata, claramente. Y con respecto a lo que espero es que le den la pena máxima, que esto sea ejemplificador, que el femicidio que ahora existe como figura y que no se pudo aplicar en el caso de Erika porque ocurrió en el 2010 y todavía no existía, espero que se tome conciencia, que se pueda ayudar a las mujeres a salir de estos ciclos de violencia en donde los hombres pegan o maltratan psicológicamente, verbalmente, económicamente a las mujeres y las mujeres se quedan por culpa, porque las mujeres tienden a ser culposas, por los hijos, pensando que están haciendo lo mejor, ¿no? Verónica, muchas gracias y Fernando Sierra desde allí. Bueno, ¿qué crees que pasó con el cuerpo? Yo estoy completamente segura que Erika nunca salió de la casa de Daniel, por lo menos no ese día, no el 20 de agosto. Creo que él la mató y creo que después tuvo la ayuda suficiente, empezando por Leonardo de Simone y a pesar de que a él no lo hayan involucrado y no le hayan hecho nada más que llamarlo para testificar. Estoy convencida de que fue la persona que lo ayudó a la Agostena a llevar a Erika al crematorio de la Nuzi y a hacer desaparecer el cuerpo ahí. Muchas gracias, Verónica. No, por favor, a ustedes. Ustedes en Estudio Central, es la palabra de Verónica Soriano.